No te olvidaré nunca, 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 y con el alma, la río de encima de Villa, de la de grandes andores, la valla de San Lorenzo, donde surgen los amores, esa belleza del muro, con sus lindas chavalinas, ese gijón es cachondo, y aunque nada así creía, es el gijón que quiero y que tanto adoro, ese gijón del sueño es un tesoro, lo llevaré muy dentro de mis entrañas, no te olvidaré nunca, 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 y con el alma, es el gijón que quiero y que tanto adoro, es el gijón del sueño, es un tesoro, lo llevaré muy dentro de mis entrañas, no te olvidaré nunca, 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 señora alcaldesa, ciudadanos todos de Gijón, o los que habéis venido a pasar este día con nosotros, esta mañana espléndida, en que celebramos la fiesta del patrón, de la parroquia y de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!